Saludos Muchas bendiciones desde Casa Mobile Guitarra que se va para un cliente De Barcelona Blanquita He puesto este amplificador de Fisman Que le va muy bien Y estos golpeadores grises anacarados La verdad que es un modelito muy precioso No deja de ser básico pero... ... ... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Consultanos Casa Jugal. Bendiciones.